Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte te encontré Doy gracias a David por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte te encontré Doy gracias a David por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños por suerte te encontré Doy gracias a David por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo Que sigas conmigo Gracias a David por cruzarte